La bebida más refrescante que consumimos en el planeta Arlequín Hola, yo soy el Dr. XE y bienvenidos a una extensión de Mila En esta ocasión tengo de invitado a un pericola llamado Mr. Tipón Hola amigos Oye, el día de hoy te voy a enseñar la bebida más refrescante que consumimos en el planeta Arlequín Es más refrescante que una limonada cualquiera Así que vamos a preparar Vamos a cortar el limón en cuatro Uy, no se puede Préstamelo, yo te ayudo a cortarlo Ay, qué pericola Cambiemos esto por esto Cortamos el limón O sea que así se hace En cuatro A mí no me gusta con semillas Quítasela Ya le quitamos las semillas Ahora van a la milla Le echamos agua H2O Ahí me Centrifugamos Vamos a moler Ya molimos ahora, vamos A colar Esprime de terricola Cuidado con mi ninja Ahora devolvemos el jugo a nuestra ninja A ti dale Doctor XC Cállese Hielo Salicina Y ahora Leche condensada Échale bastante Saludos a Doña Diabólica Cállate Más 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 Ahora Ámbole ¿Qué sabes o te ayudo? Ahí está Listo Ahora sí ¿Tú qué haces ahí? Tú no deberías estar ahí Experienzo 6, 9 Este tiene también una Cambio Sácate de aquí Ahora sí Vamos A experimentar Creo que queda un poco amarga Un poquito más de leche condensada No estaría mal Se me hace que le falta un poco de leche condensada Amigos Pero Esto yo le doy Un 7 de 2 7 de 10 7 de 2 Díganle que sí Saludos Adiós